¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos los seguidores de Toque Sports? Bienvenidos a este video especial con un invitado muy especial y se trata de Giovanni Hernández, reconocido ex futbolista colombiano y actual entrenador del Atlético FC de la Segunda División Colombiana. No hace falta repasar la gran carrera que tuvo, sobre todo en el Junior de Barranquilla y en el Colo-Colo de Chile. Bienvenido, Giovanni. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Alejo? Saludos enormes para todos ustedes, para ti. Y bueno, muy contento de aquí, atento a los que quieras preguntarme. Claro que sí. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Y primero que todo, cuéntanos, ¿qué se encuentra haciendo Giovanni Hernández? Para de pronto el que no lo conoce, ¿cómo avanza el proceso como entrenador en el Atlético FC? Bueno, bueno, gracias a Dios. Estamos ya llevamos un periodo larguito ya dentro de lo que es aprender de muchas cosas dentro de lo que es la parte de entrenador de fútbol. Estamos con un equipo con muchísimas ganas, como es el Atlético FC de Cali. Tú lo acabaste de remarcar, es de la segunda división o primera vez del fútbol colombiano. Para la gente que de pronto no conoce esa parte, es más o menos en la categoría que se encontraba hace unos añitos atrás América de Cali. En esa posición nos encontramos, tratando siempre de mostrar a estos muchachos, dándoles las mejores directrices, como se dice, para que ellos puedan desenvolverse y dar lo mejor en un terreno de juego y sean bien observados, no solamente como equipo, sino individualmente, para que tengan la oportunidad de jugar en la categoría. ¿Qué es lo que más extraña Giovanni Hernández de su carrera como futbolista? ¿Qué es lo que más también recuerda eso que te haga falta hoy en día de tu carrera como jugador? No, lo que pasa es que, bueno, infortunadamente llega un tope donde el fútbol le dice al jugador, chao hijo, hasta aquí llegaste. Muchas veces por indisciplina, muchas veces por inconvenientes, donde el jugador no tiene un talento pero no lo lleva más arriba y muchos años más porque no quiere, en realidad no quiere, entonces es un vago de la vida, como te digo, porque al fútbol hay que darle. El fútbol no te da a ti, tú le das al fútbol para que el mismo fútbol te dé a ti. ¿Qué puedo extrañar? Extraño, sí, estar en la cancha, extraño hacer un pase de gol a un número 9, a un delantero que haga una ruptura hacia él y pueda quedar en posición mano a mano de gol. ¿Qué extraño un tiro libre al ángulo para que la gente vuelva y saque los celulares a grabar? Extraño el liderar, extraño el que me den constantemente el balón para poderlo destinar a una posición o a un espacio importante para hacer daño al equipo rival, extraño las concentraciones, extraño la comida por parte del fútbol. De todo, ¿no es cierto? Alejo, pero son épocas, ¿no? Son épocas, hoy es una época que todos hablamos, no tan bien, pero bueno, son épocas y hay que respetarlas. De pronto, tú entras a esa parte en la que dices que el futbolista tiene que ser muy profesional para poder mantener una regularidad y lograr una carrera muy importante. Mucha gente se pregunta, incluso yo también, Giovanni Hernández, con todo el talento que tenía, con todo lo que hacía en la cancha y con la gran carrera que tuvo, ¿por qué nunca se le dio la oportunidad de jugar en el fútbol europeo? ¿Qué pasó? ¿Nunca cedió? ¿Nunca hubo propuestas? ¿Qué sucedió? ¿Por qué realmente no cedió? Ya después viendo, ya retirado, como que, bueno, de pronto me faltó esto y debí trabajar esta parte para poder alcanzar ese sueño del viejo continente. Sí, sí, claro, creo que es una buena pregunta. Hoy he sacado varias facetas dentro de lo que tú me has preguntado. La primera es que siempre los entrenadores dejaron a Giovanni tranquilo, era por un talento o una técnica que tenía y nunca le enseñaron el más allá, el perfeccionar otras cosas. Te puedo decir, por ejemplo, lo de hoy. Y tenías unos kilitos más de grasa, volverlos más a muscular, como se dice, Tony Carlos. En un momento dado, si necesitaba más de la fuerza explosiva, que era la que me daba a mí, pues trabajar en esa parte. Era muy difícil, no me lo trabajaban. Y yo era buenísimo para trabajar, pero yo no sabía, yo no sabía que era bueno para mí. Entonces, por eso no trabajaba más. Y tú te diste cuenta en un momento dado, ustedes creo que escuchaban que Giovanni Hernández, después de cada entrenamiento, pateaba tiro libre y pateaba, en la semana creo que pateaba más de 200, 250 balones al arco, para que en un momento llegara un partido y poderla meter con barrera y todo del equipo contrario. Esa era una de las cosas. Segundo, me tocó una época donde salir era muy difícil y si había la posibilidad en los 18, 20, 22, donde se hablaba de Giovanni Hernández para salir, Argentina, España, etc., pues llegaba y pedían 50 mil, 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 mil millones de pesos. Bueno, no, hoy no sucede eso, hoy los dejan ir a préstamo, hoy los dejan ir a que prueben. Los retenían mucho antes. Oye, que hay un momento de ir rápido, exactamente. Hoy no, hoy hay una facilidad grande para poderlo hacer y bueno, bacano por los pelados de hoy que tienen esa oportunidad. Y bueno, muy difícil para nosotros que no la podíamos tener. Interesante reflexión. Pero hoy también me quedo con algo que tú dijiste hace unos meses atrás y que de pronto puede ser que Giovanni Hernández no tenía mucha prensa, incluso tú mismo lo opinaste. ¿Lo sigues manteniendo? Sí, claro, siempre lo diré. Es que, o sea, es que la respuesta uno hoy la ve fácil. Cuando tú ves jugadores que juegan en la posición de 10 o juegan de volante y llega, hoy veo uno, voy a hacer un pase de gol fácil y dice uno, es que es fácil, qué crack, uff, qué pasesote, qué jugador. Y yo hago así. ¿Los inflamos mucho? Tan fácil eso. Entonces yo iba a la época mía, pase de borde externo con la cola, con la espalda, con la cabeza, mirando para un lado, tirándola para el otro, cambiando la cabeza, girándola y no pasaba absolutamente nada. Yo hacía pases de goles, ocho, diez pases de goles por partido y no pasaba nada. Yo llegaba en un partido, no me estaba yendo bien, pero sacaba el conejito de la Galera 1, como dice, y hacía un pase extraordinario, gol, gana del equipo, la figura del que hizo el gol, no hablaban nada de Giovanni Hernández. Entonces yo no tuve la prensa que se tiene hoy, pero hoy también entendí, y eso es un top secret, un top secret, donde yo ya me cuenta el por qué no hablaban bien de mí. Tú ya más o menos te imaginaras si esa es la realidad y por qué hablan más fácil de otros sin serlos y sin tener tanto talento como antes o que antes como ya hablaba de otro. Y también la experiencia también, porque muy jóvenes sucede eso. Sí, no, pero yo te estoy diciendo esto, cuando te digo de secret, cuando te digo en secreto, es que se queda aquí. Ok. ¿En qué aspecto? Para que me entiendas. Porque si no se hablaba bien de Giovanni Hernández, se hablaba de otro jugador y yo decía, colocaba en la balanza y yo me lo llevo. Pero para otros no era tan así. Y hoy que estoy grandecito dirigiendo al fútbol, me doy cuenta de por qué se hablaba bien de la otra persona y no bien de Giovanni Hernández. Pero yo te digo, honestidad, transparencia. Gracias a Dios por esa honestidad, transparencia de ganarme las cosas al pulmón y no ganármelas por otras cosas. Bueno, ya cerrando tu etapa como futbolista, te tocó el tema de la Selección Colombia. ¿Sientes que tu paso por la Selección Colombia no fue el mejor? ¿Que pudiste tener un mejor nivel, de pronto ser más regular en las convocatorias? ¿O crees que coincidiste en un momento en el que la Selección no pasaba de pronto por sus mejores años porque disfrutaste tres eliminatorias mundialistas? No, yo siempre eso voy a ser agradecido siempre. Voy a ser agradecido. Es que la frustración no haber ido a un mundial. Entonces, al no haber un mundial es porque las eliminatorias no fueron tan buenas y hubo presentaciones en las eliminatorias que fueron buenas y otras en donde Rey no se jugó bien. Pero aquí se califica ese el equipo. Lastimosamente se califica muchas veces aquí solo en una sola persona, un solo jugador, dos jugadores. Pero hay que mirar hoy por hoy por qué los jugadores que tienen talento no pueden brillar dentro de un plantel que en el terreno de juego son once más el arquero que son once. Hablo del arquero que sería el número once y por qué no se rinde. Si le faltará trabajo, si el entrenador le gusta defender, si no atacar. Bueno, yo te podría decir una cantidad de cosas, pero estoy en la historia de la Copa América, la única que se ha ganado en Colombia. No lo quita nadie. Entonces podrían decir algo y yo saco la cara y digo hola, ¿cómo estás? Soy en Campo Colombia América. En un momento dado yo puedo decir hola, soy goleador al lado de Thierry Henry en la Copa Confederaciones. Eligido como uno de los mejores jugadores de la Copa Confederaciones podría llegar y levantar la mano y gracias. Pero habrán otros que decir es que yo en el Mundial fui esto, clasifiqué a tanto. Y bueno, eso no lo quita nadie. Yo saco la relación y lo bueno. Lo malo lo podrán decir porque yo sé lo malo porque sucedía. Es que era muy difícil en muchos momentos cuando yo cogía el balón y miraba para adelante si no tenía opciones de gol. Solamente tenía una contra cinco jugadores del contrario. ¿A dónde podía tirar uno ese balón? Entonces tenía que jugar mucho para atrás. Pero esa no es la respuesta. Simplemente puedo ayudarme con eso. Pero muy agradecido por estar siempre dentro de la selección. Ahora que estabas mencionando la posición de volantes creativos, de pronto ahora en el fútbol de actual, incluso el mismo James Rodríguez lo mencionó en algún momento, que se ha perdido la posición. Que ahora los entrenadores quieren transiciones rápidas, quieren extremos para lanzar centros y que llegue al gol. ¿Por qué se ha perdido esa posición? ¿Por qué están de pronto queriendo jugar ya de otra forma, eliminar el volante 10 y usar más a los extremos que al volante creativo? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que hoy volante 10 no los veo. Muy difícil. Muy difícil. Si tú me hablas de buscar un Carlos Valderrama, un Mayer Candel, un Manelli, un Néstor y Morante, yo no los veo. No los veo por ningún lado. Porque esos son los jugadores que cuando les van a dar el balón ya tienen 5 y 6 opciones de tirar un balón o hacer un pase. Entonces esos jugadores yo no los veo. No sé si los veré. Esa es la verdad. Ya viene una camada de entrenadores colombianos, bueno, entre comillas, jóvenes, muy importante. Luzamaranto Perea, en la que también estás tú. De pronto, este debe ser el momento para crear un largo proceso con nuestros entrenadores, buscar nuestra metodología de entrenamiento, buscar nuestros propios conceptos, darles estabilidad y que armen un proyecto a largo plazo para que se puedan afianzar. eso es lo que estamos peleando hoy en día pero tú sabes que no tenemos tiempo y más los entrenadores colombianos y más los entrenadores jóvenes. No tenemos tiempo, no nos dan tiempo. Hay otras personas que sí les dan más tiempo y esa es la realidad y es de mucho respeto. Creo que cada persona o cada empresa o cada institución sus jefes son los que mandan y ellos dictarán qué es lo que quieren y qué es lo que desean. Siempre va a haber una presión por parte de la afición y del periodismo porque se perdieron tres, cuatro partidos de seguir porque ya no aguantan más. Pues aguantan a veces más a un entrenador que a otro. En fin. Y yo sé pues que no hay mucha confianza hoy por hoy por nosotros los entrenadores jóvenes. Y yo puedo decir muchas cosas y regalas. Ha sido de pronto la falta de paciencia por parte de las directivas en mantener los procesos y que bueno que a la larga ha afectado a los entrenadores colombianos. Voy a decir algo muy respetuosamente porque yo te estoy dando una entrevista y yo sé que esto lo van a ver muchísimas personas periódicos y empresas que van dentro del fútbol. El fútbol cambió hoy Alejandro. El fútbol es hoy dirigentes acá siguen los jugadores y de tercero los entrenadores. Si te estás dando cuenta vuelvo y repito los dueños dirigentes acá arriba más abajito los jugadores y abajo los entrenadores. Eso es lo que está sucediendo hoy. Muy difícil hoy encontrar dirigentes arriba como antes abajo los entrenadores que son los que mandan la parte deportiva de todos esos entrenadores que están más de todos esos jugadores que están más abajo. No se ve eso. Cambió todo. Por ende hoy los entrenadores salen así, 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 así. Y hoy se protege más el producto que son los jugadores. Entonces si hay un acto de indisciplina si hay un inconveniente por eso es que ustedes hoy hablan no hay formación por eso ustedes vean a todo mundo y que ese jugador no está bien formado por eso dice no hubo indisciplina en tal equipo pero se tuvo que ir el entrenador se quedó el jugador y que no puede actuar de esa manera porque la disciplina es la disciplina. Y que también ahora no. Sí, pero ahora no es así Alejo ahora no es así y esa es la verdad y muchos entrenadores da miedo decir eso. Ah, en Colombia todavía. Sí, pero te lo estoy diciendo porque es que eso es lo que uno aprende yo ya he dirigido más de 180 partidos profesionales gracias a Dios gracias a Dios entonces yo creo que tengo la potestad para poderlo decir sin perderlos en la lengua como se dice o en la boca. Gio, ya para finalizar cuatro años después de tu salida de la dirección técnica de Junior ya ha pasado el tiempo estuviste un semestre dirigiendo al equipo incluso alcanzaste una final de Copa Colombia empezaste muy bien una racha de 13 partidos sin perder después vinieron otros 13 sin ganar de pronto fue un semestre de muchos altibajos personalmente ¿cómo viviste ese semestre? Yo soy un hombre agradecido cada día de la vida pero primero cada día de Dios por darme esas oportunidades el ir ido a Junior me da la gran oportunidad de ser feliz tú remarcaste cosas buenas remarcaste cosas que no fueron tan buenas pero yo ¿qué puedo decir? yo nunca entrené con Junior yo no trabajé en mi metodología con Junior en ningún momento en ningún momento porque no tuve tiempo entonces uno siempre tiene que ir a la afición y al periodismo ¿de qué es eso? por eso el trabajo de un entrenador día a día es la marca de uno esa es la de uno es la marca de uno el sello de uno para que los equipos jueguen realmente como tiene que ser y eso es lo que uno desea pero cuando yo digo que nunca entrené es porque es así es jugar cada 70 horas tres torneos cada 70 horas de partido era muy difícil lo único que yo hacía era a nivel psicológico a nivel didáctico a nivel de pedagogía era estar hablando constantemente con los muchachos un pizarrón un video estar hablando constantemente porque no pude trabajar los consejos básicos que quería implementar Giovanni Hernández como Junior no pudo hacerlo ¿cómo? no es que yo nunca trabajé entonces es muy difícil y así todo soy un agradecido y aplauso de esos muchachos porque me llevaron la idea y ese Junior no jugaba mal porque traía una idea del profe Alexi y segundo teníamos la idea de lo que yo quería yo soy una persona que me gusta la Tanti que me gusta también mi estrategia me gusta también cómo quiero que jueguen mis equipos cómo quiero que lleguen al área rival etcétera no sé si estás de acuerdo pero ¿sientes que tu paso como entrenador logró manchar tu etapa como futbolista en el equipo o para nada? no 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 para nada por eso te dije como entrenador yo nunca recibí críticas antes era de ánimo ni amor y la gente cuando no iba era porque estaba brava con alguien o con algunos ¿sí me entienden? por eso no iba la gente al estadio pero la gente la tenía clara es que la cosa de jugador es de jugador y entrenador es entrenador si vos si fuiste buen jugador eso no te lo va a quitar nadie pero si son mal entrenador tampoco te lo va a quitar nadie son mal entrenador y listo es el entrenador pero el jugador es otra cosa o viceversa así que uno también es es sincero en esa parte yo como automóvil entrenador es un paso lindo y yo sé que en cualquier momento vamos a llegar otra vez allá yo lo sé yo lo sé porque para eso nos estamos preparando ¿estás convencido de que vas a volver a dirigir Junior? sí, correcto muy convencido muy convencido porque en el momento que yo hablaba con la dirigencia donde fue el momento que había sabía lo que uno quiere y esto no tiene esto no tiene secreto esto no tiene secreto tu infinidad de entrenadores y trabajaban los mismos los mismos los mismos los mismos unos ganaron otros no ganaron cuando estábamos con ellos pero es lo mismo es la semana lo mismo lo mismo lo mismo ya que se hablen otras cosas de lo que yo digo es que la boca suelta mucho la lengua suelta mucho suelta mucho y me pueden enredar o no me pueden enredar pero el problema está en la cancha la práctica en los entrenamientos en los partidos creo que y hoy yo lo tomo mire yo estoy para ser entrenador hoy se me hace como que estuviera 17, 18 años esperando siempre la oportunidad de jugar fútbol profesional es lo mismo yo estoy aquí esperanzado con mucha fe de dirigir un equipo grande y un equipo de la puerta de la puerta claro es que lo que estamos haciendo estamos muy bien imagina 170, 180 partidos profesionales no están en 6 años eso es demasiado es una cifra es demasiado para un entrenador y también que no llevas muchos años sobre eso eso es mucho y eso es muy bacano eso es muy bacano y estoy muy contento por ese lado y yo sé yo sé que tenemos las capacidades yo sé que estamos activos ahí para que en el momento que se nos dé mostrar el trabajo realmente que se necesita y que es lo que quiere uno como entrenador claro que sí bueno Giovanni hemos llegado a la parte final de esta entrevista darte las gracias por aceptarnos la invitación por compartir este espacio con nosotros hablando sobre el fútbol actual sobre el lluvio de Barranquilla tu etapa como entrenador y también tu etapa como futbolista que sin duda siempre va a ser muy recordada para los cintas del fútbol colombiano un mensaje que le quieras enviar a los seguidores de Top Esport no 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 a la gente de Top Esport a los seguidores Dios los bendiga espero estén muy bien bueno que vivan el día a día siempre con la misma amor pasión siempre Dios por delante y bueno lo mejor aquí parte de Giovanni Hernández que tenga muchísimo éxito y bueno las mejores abrazos y el que viva Barranquilla su alrededor arriba Juju ¡Gracias!